Varias familias venezolanas tomaron la decisión de abandonar México voluntariamente por la frontera con Guatemala. Su nuevo rumbo será Panamá o Costa Rica, esto ante las nuevas medidas que tomó Estados Unidos de deportarlos inmediatamente si cruzan a ese país por vía terrestre. El regreso debieron hacerlo mediante balsas a través del río Suchiate, la frontera natural que divide a México con Centroamérica, ya que las autoridades guatemaltecas no les permitieron el acceso por el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo. Yamilet Díaz, quien tenía pensado llegar a Nueva York con su familia, es una de las personas que decidió retornar al no tener familia en suelo mexicano ni recursos económicos. Por su parte, Juan Manuel Méndez decidió ante los inconvenientes caminar a la frontera de Guatemala para después dirigirse a Panamá. Bajo esta coyuntura, autoridades mexicanas y guatemaltecas realizaron un fuerte despliegue militar conjunto en el puente común Rodolfo Robles. Los gobiernos de ambos países se comprometieron a abordar de manera integral los flujos migratorios en la región, así como a respetar los derechos de las personas migrantes y combatir el tráfico de personas. No obstante, Esteban Ospina, quien también irá a Panamá a buscar trabajo, denuncia presuntos maltratos por parte del Instituto Nacional de Migración hacia otros viajeros. Yo como tal no me he entregado a migración, no me he entregado, nunca me han correteado, hay personas que sí, vuelvo y les repito, hay personas que sí, se ponen, paralizan, o sea, los puntos cuando vas a llegar a Riaga llegan y se ponen todas las combis, las camionetas, todas las camionetas llegan y se paran y ahí el mismo ejército también les ayuda a acoger a las personas, ¿me entiendes? Y más que todo las personas con niños se quedan porque no pueden correr. Las medidas anunciadas por Estados Unidos se toman en medio de un aumento de la llegada de migrantes de Venezuela a la frontera con México. Entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150.000 venezolanos fueron arrestados.